Entrando Raymond Dalmau, entrando Teo a juego, Rubén Rodríguez también entra a juego. El equipo de Puerto Rico obviamente buscando estatura, defensa frente a las burallas de Rusia. Ahí está Tito Ortiz con Blondes, son los... Juego sensacional, 52-42. Han jugado solamente un minuto, 51 segundos, como ven en la pizarra, Néstalía se atreva encima, busca jugar en el pivot, baja a Teo, Cierra contra él, ahí está Teo consagrándose, don Kyo, pueblo de Puerto Rico, don Kyo. Qué juego para este sensacional carácter nuestro, don Kyo ando frente a las burallas. Sigue dominando el equipo ruso, pero Puerto Rico dando pelea extraordinaria. El mago Blondes a terror ofensivo, el carismático, juega con Teo. Suelta Teo y falla, pero Buguetuján, Teo bajado con los gigantes. De bien Teo, ahí están atendiendo a uno de los jugadores puertorriqueños. Ahí está tranquilo el hombre, no hay miedo escérico a pesar de ser una olimpiada, un reto olímpico mundial. Tranquilo Teo, Teo con rebote se hiergue. Ahí va la bola, apúntenlo, se acerca a Puerto Rico. Taquetico Ortiz, el Géminis 4, buscando acumular a Raymond en ofensiva. Se va Raymond, va a ser el ampagueante a Rubén, se sale la bola, lucha la bola atrás. A Raymond, ahí va el globo, ahí va el globo, apúntenlo. ¡Qué canasto, señoras y señores! No sé de Puerto Rico, frente a los jugadores rusos, que están teniendo también una brillante actuación, ¿por qué no en estas olimpiadas? Pero Puerto Rico creciéndose frente a ellos, encarándose cara a cara contra ellos. Ahí va el ruso, hace aterro ofensivo, buscando al canasto, está en el pivot bajo y no puede tirar. ¡Qué defensa, señores! Puerto Rico cerrando su defensa, el ruso entrando ahí en carrera. ¡Tirado! ¡Apúntenlo para Iván Edesco! Y el marcador, 83-72. Rusia sigue al frente, donde el compás se rompegante a Géminis. Géminis falla, otro rebote más para los rusos.